Saludos para todos, aquí les saluda su compa el Junior de Modesto y ya les encargo que se suscriban al canal y me sigan en todas las redes sociales como el Junior de Modesto y que también dejen su like y su comentario en el video. Yo les traigo un nuevo tutorial que me han estado pidiendo la canción el 10 de mayo de Panther Bélico. La canción está en tono de la bemol en acordeón de fa. Y como siempre primero la demostración y ahorita explicamos la canción paso a paso. Empezamos con el tutorial, la primera parte es así. De nuevo. De nuevo. De nuevo. Debe de sonar así. Y luego sigue esta parte. De nuevo. De nuevo. De nuevo la última parte es así. Empezamos aquí. Es para adentro y para afuera. De nuevo. 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 De nuevo.